Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este nuevo webinar. En este caso vamos a hablar un poco de cómo llevar las denuncias a la nube. Para ello hoy tenemos a Daniel Crecic, ¿lo dije bien, Daniel? Muy bien. El CEO de Avenida Más y a Simón Kovac, que es el gerente de operaciones de la misma empresa y son los socios estratégicos del banco en lo que es Tienda Ciudad. Así que ellos son los que tienen a cargo un poco la administración y el manejo de lo que es la parte de nube del Banco Ciudad en cuanto a la comercialización de productos, que es una nueva unidad de negocios que tenemos. Les pido, como siempre, que vayan silenciando los micrófonos. Todas las preguntas nos las pueden ir haciendo al chat, yo cuando tenga la presentación se las voy leyendo a Daniel y a Simón para que puedan ir respondiendo cualquier consulta. Daniel, todo tuyo. Bueno, primero que nada, gracias a ustedes por invitarnos a participar de este webinar y espero que algo de lo que contemos y digamos sirva y obviamente estamos súper abiertos a cualquier tipo de pregunta o duda e incluso después en el final van a tener un contacto para que si nos tienen que escribir nos puedan escribir sin ningún problema. Sin más, la idea es contarles un poco cómo ayudarlos a los comercios, así que integrarse a lo que sería vender en internet o, como le dijimos, el título lleva a tu negocio a la nube. Pero antes de empezar, nos parecía interesante hablar de cuatro conceptos, ¿no? Digamos, uno bien general, que es qué significa vender por internet. Después es cuáles creemos ustedes y nosotros que pueden ser las implicancias, tanto positivas como negativas de hacerlo porque hay algunos tabús, digamos, dentro de eso. Cuáles creen que son los mayores desafíos y por qué cada vez vemos más marcas yendo directo al consumidor, o sea, evitando ir por múltiples canales y yendo directamente a venderle a cada consumidor. Primero, vender por internet, subirme a la nube, es como un concepto súper amplio y lo lindo de que sea súper amplio es que también significa que estamos amplios de oportunidades, de plataformas, de formas de comercializar y eso es como lo más importante o interesante. Pero, sobre todas las cosas, hoy vender por internet o subirnos a la venta en la nube, como dicen, es llegar a nuestros clientes de forma directa y no quiere decir que sea solamente venderlo a un consumidor final, sino puede ser también una empresa y no necesariamente tiene que ser un producto, puede ser un servicio. O sea, hoy vemos incluso muchos profesionales que están dando sus servicios como psicóloga o psicóloga, abogados, contadores, un montón de cosas que se han ido convirtiendo cada vez más a la nube como para poder venderlo. Y un poco lo que queríamos mostrar es que acá mostramos dos, cuatro, seis, ocho opciones, digamos, de marketplaces y de plataformas de e-commerce que hay muy reconocidas y que todos ya deben conocer, pero que entienden que hay infinitas posibilidades y plataformas que los pueden llevar a entrar en este mundo. Ahora bien, cuando hablamos de tengo que empezar, ¿qué significa esto positivo o negativo? Nosotros estando en este mundo, en mi caso particular, desde el 2006, no veo implicancias negativas, por decir una forma, ahora las voy a mencionar porque intenté buscar una, porque realmente tenía que encontrar alguna opción de poner, pero realmente lo que vemos es mucha implicancia positiva. Hoy es un canal de venta más, donde encima nuestros márgenes suelen ser mejores, donde lo más importante de todos, tenemos la posibilidad de hablar con el consumidor de lo que nosotros estamos brindando, nuestro servicio, nuestro producto y entender si lo que nosotros creemos es un gran servicio, gran producto, es realmente conceptualizado de la misma forma por nuestros clientes, de forma tal que esto nos permite. Y por otro lado, nos podemos dedicar a donde nosotros deberíamos ser los profesionales, donde más conocemos, ¿qué quiere decir? Si yo soy un gran creador de productos para limpieza, me voy a dedicar a eso. Y lo que voy a hacer es dejar en lo que tenga que ver en el armado una plataforma o salir a vender online, en un tercero que yo pueda confiar y que permita que mi marca llegue a ese destino. Y a nivel negativo, creo que lo único que pudimos encontrar es que si uno no tiene bien conceptualizado o pensado una buena estrategia de por dónde voy a vender y cómo significa vender por cada uno de nuestros canales, podemos dañar relaciones comerciales anteriores que hayamos tenido. Ya vemos, hoy vendimos a través de un distribuidor y queremos ir directo. Bueno, esto es una oportunidad, pero puede ser algo complicado si no lo hacemos bien, desde canibalizar hasta generar conflictos. Y por otro lado, sumamente importante, si tenemos una marca, ya seamos nosotros marca persona o una marca de un producto, es muy muy importante el posicionamiento de esa marca en los canales. Siguiendo con esto, cuando pensamos en cuáles creemos nosotros que pueden ser hoy los mayores desafíos, lo pensamos también no solo en lo que sería de por sí antes de la situación actual, ¿no? Pandémica, cuarentena y todos sabemos a nivel macroeconómica cómo estamos todos. ¿Qué significa como desafío? Creo que lo principal que vivimos es el hecho de adaptarnos a una nueva forma de vender, digamos, esto de adoptar una cultura digital en torno a cómo empezamos a vender por estos canales o a comercializar o mostrarnos o incluso exhibir las cosas que nosotros tenemos. Creo que una de esas cosas es entender que cuando antes vendías en un local a la calle, vender por internet es distinto. Cada canal tiene como su propuesta de valor, tiene su forma de packaging o de envío o de la propuesta incluso de cambios y devoluciones. O sea, hay que entender realmente cómo nos queremos parar en torno al cliente final y por qué canal. Y de la misma mano tiene que ver muchas veces con la política de precios. Ayer estaba a las 10 de la noche hablando con una familia amiga del jardín de mi hija que tiene una librería de voto y nos contaba que estaban devastados porque obviamente no estaban pudiendo salir a vender y no sabían cómo hacerlo. Y en simplemente unos minutos los ayudamos a entender cómo era venderse en ese mundo, empezar a meterse en algunos canales y empezar a vender y desmitificar este miedo de vender en internet, digamos. Y hoy ya están vendiendo y están súper contentos y es como el hecho de tirarse. Y algo que descubrieron, porque uno de los canales que les contamos era la potencialidad de vender a través de Instagram, por ejemplo, fue el hecho de que empezaron a comunicarse con clientes. Ayer habíamos empezado, tenían 70 seguidores, hoy están ciento y pico, y empezaban a recibir mensajes. Y me decían, ¿qué hago? Respondelo. O sea, es como cuando entra un cliente a tu local, es lo mismo. O sea, estaba la puerta abierta, entró y te empiezan a preguntar cosas y tenés que empezar a humanizar ese tipo de contacto y entender cómo te vas a comunicar de esta forma, ¿no? Y siguiendo por el mismo camino, algo que es impresionante, que si bien era una tendencia que desde el 2016, en varios países del mundo, viene avanzando, que es lo que se llama el direct to consumer, esto de ir directo al consumidor desde las marcas, la pandemia hizo que quienes no lo estaban haciendo tengan que hacerlo o salgan a hacerlo, digamos, desde el momento cero. Y lo más loco es que los ejemplos tienen que ver con incluso empresas del tamaño de Heinz, que más adelante vamos a ver, y Heinz es como, no sé, nunca te imaginas que ibas a comprar un ketchup, por eso es una zona por internet. Yo me compré la semana pasada unas salsas de barcoa súper picantes que me encantan y me compré un paquete. Y compré específicamente directamente desde el canal de ellos. Entonces es algo que incluso nos empuja cada vez más a ir hacia ese lugar. Y siguiendo ese pensamiento, uno antes pensaba que quizás era Fravia el que nada más podía vender en internet, porque es una forma que incluso a Fravia le llevó, le sigue llevando casi cinco años de reconvertirse de los locales al mundo online, o que solo MercadoLibre gana esta carrera. Y hoy es más un pensamiento de qué canales voy a usar yo para vender mi producto. Y empezamos a ver directamente a los importadores, a los fabricantes, gente que tiene capacidad de abastecimiento, que muchas veces tiene quizás una red de compra entre varios locales zonales, o es simplemente una marca con un par de locales a la calle, o un único local, y lo único que tiene que hacer es empezar a facturar y entregar en un formato distinto, o muy parecido, si quieren, a como estaba haciéndolo ahora, pero pensando en que le empieza a vender a más gente y con menos contacto directo, por decirlo de una forma. No quería dejar de terminar de ver el tema este, digamos, de que estamos escuchando de que lo online sigue creciendo, sigue vendiendo, y como que todos nos volcamos al online. Algo que nos pasa a nosotros estando hace tanto tiempo era que hoy quienes no pertenecían para nada en el online, pasaron a necesitar hacerlo. Entonces, incluso vemos restaurantes que ni siquiera participaban de un pedido ya rápido o globo, hoy se fueron directamente a meter en cualquier lugar que pudiesen, compraron un packaging para poder meter su comida y que llegue bien, y empezaron a entregar de delivery. O sea, tengo una pizzería cada dos cuadras que no existía en ningún lado, y ahora están delivery por todos lados. Y tiene carteles pegados en las ventanas diciendo que hace delivery. Y después está el otro caso de quienes ya vendían online, que era el clásico, tenemos una marca de ropa que procesa con nosotros, que vende, tiene creo que 15 locales y 16 locales, y tenía la venta online. Pero la venta online era el número 17 de facturación, una cosa así. Y ahora pasó a ser el número uno y único. Entonces, como que esa reconversión no es de un día al otro, y tiene que ver también con un cambio de cultura interna dentro de la empresa y de operación, ¿no? Y después, bueno, el caso del clásico importador o productor, que le distribuía a franquicias o a otros distribuidores, o sea, el business to business, le vendía un negocio a otro, hoy se tiene que migrar a pasar a vender al consumidor final, y no solo por los cambios de la demanda, sino por la necesidad de vender. Simón, ¿algo que quieras agregar hasta acá, a este momento? No, creo que justamente esto es importante de saber identificar cómo reconvertirse, ¿no? Como todos sabemos, estamos en una situación hiperparticular, y es un montón de decisiones que hay que tomar, y que hay que saber orientarlas, saber asesorarse, como bien decías vos, y animarse, ¿no? Es el momento donde tenés dos variables, la gente que se está quedando y especulando a ver cuándo pasará todo esto y qué va a pasar, pero creo que esto lo que está haciendo más que nada es abrir una nueva puerta que muchos no se animaban a abrir, y que quienes la abrieron hoy están viendo los buenos resultados y estos nuevos canales y posibilidades que están teniendo, ¿no? Totalmente. Y la pregunta que uno después escucha, y ya aburrido, de que venimos hablando hace diez minutos de todas las cosas medio técnicas, de la pandemia, y estamos todos cansados de escuchar la cuarentena y la pandemia, y vemos cómo las cosas pasan a otra velocidad, tanto positivo como negativo, como que la primera pregunta que nos pasaba a nosotros era, bueno, les contamos un poco el panorama, entendemos que hay una necesidad y también hay como una gran oportunidad, porque eso es importantísimo, la necesidad también genera oportunidades, es por dónde empiezo, ¿no? Y como que ahí se nos empezamos a pensar en algunas cosas que tienen que ver con la operación, ¿no? Esto de, ok, comercialmente, antes uno cuando iba a la calle y quería ponernos un local, básicamente, digamos, si no tenía experiencia iba por olfato, decía, lo pongo en la avenida principal, sale un bar, esta plata, voy a tener idealmente este ingreso, o lo pongo en una calle adentro y veremos a ver qué sucede, cómo funciona, cómo, cómo proceso, pero voy a tener que llevar tráfico ahí, voy a tener que poner la clásica, el cartel en la puerta, alguien repartiendo volantes, todas esas cosas que eran normales y clásicas de antes, y ahora es, ok, ¿por dónde y cómo voy a vender? O sea, ¿qué hago? ¿Me tengo que levantar mi tienda en V? Esto que dicen, viste, mi mercado de shop, mi shopify magenta, hay tantas opciones, o tengo que vender con pedidos ya, Rappi, Globo, Uber, ¿a quién le tengo que dar las cosas? O me pongo en Mercado Libre, en la tienda ciudad, en Frávega, o sea, en algún marketplace, o de repente me meto en un programa de loyalty, o sea, son un montón de preguntas, pero es más un tema de retrospectiva personal, ¿no? Digamos, va a tener que ver con la marca que nosotros queremos comunicar, va a tener un mejor o peor canal, digamos, en base a los que tengan ahí, y mucho que ver con lo que sea la propuesta a valor de esas tiendas que hayan, ¿no? Después, tengo que pensar en definir, por si una forma, los cuatro conceptos cuasi principales, una vez que ya entendí por dónde voy a vender, ¿no? Es, atención al cliente, ¿va a ser mi área de acuerdo? O sea, ¿yo quiero atender al cliente? O sea, ¿yo quiero recibir las consultas, las preguntas, las quejas, las devoluciones? ¿Quiero hacer la logística yo, con flota mía, o tercializada, o quiero que el mismo este seller, este lugar que yo voy a vender, sea el que me haga la logística? ¿Tengo depósito? ¿Quiero dejarle la mercadería a alguien que se encargue a esa persona de hacer, digamos, todas las cosas? ¿Quién va a hacer el marketing? O sea, me empiezan a surgir un montón de dudas y preguntas, y por otro lado es, ok, imagínense en el restaurante, digamos, el que tiene la pizza, era fácil, la caja de pizza, se lo llevaba. Imagínense el que hacía, no sé, un bife de chorizo con papas fritas, y no tenía ni la caja. Tengo que conseguir una caja, tengo que pensar el precio de cómo voy a vender el delivery, tengo que pensar si hago promociones, comprate la guarnición y te regalamos una bebida, o sea, hay un montón de conceptos y de formas que quizás lo hacíamos para el offline, y hay que irse online. Pero lo importante de todo esto es arrancar. Lo lindo que tiene nuestro mundo, o el mundo online, es que arrancá, porque podés arrancar, hay un montón de herramientas gratuitas, hay un montón de herramientas disponibles, es una cuestión de empezar, y el empezar te hace golpearte, pero te hace golpearte, digamos, aprendiendo. Y eso es súper importante y es uno de los conceptos que vamos a seguir adelante. El principal concepto a veces que creo que está dando vueltas y que en Argentina recién se está empezando a entender es esto de la diferencia entre lo que es un e-commerce y un marketplace. Un e-commerce normalmente es lo que se conceptualiza como una tienda propia. Me levanto mi tienda Nube, mi Mercado Shop, levanto mi Shopify, Magento, hay un montón, mi Wix, hay un montón de herramientas para tener mi propia tienda. Mi propia tienda es como un local, volvemos al mismo concepto. Abrimos la persiana, tenemos toda la mercadería puesta en los parcheros, en el lugar que teníamos que tener, y de repente no entra nadie. Y bueno, claramente, o sea, si no te conocen nadie como marca, tenés que empezar a hacer inversión en marketing. Si alguien entra y vos habías salido a comprar algo, nadie la tiene. Entonces, atención al cliente, ¿quién la vas a hacer vos? ¿Vas a contratar a un empleado? Lo mismo a nivel logística. Vienen, ¿te quieren comprar algo? Si quieren llevar las cosas. ¿No tenés una bolsa? O sea, tenés que pensar en cómo le vas a entregar las cosas. Son esos pequeños detalles de lo que sería tener una tienda propia. Y por otro lado, hay un montón de herramientas que tienen que ver quizás más con el concepto de, ok, yo me concentro en lo que yo sé hacer, que puede ser un producto, que puede ser una importación, lo que fuese, y que la venta se encargue de otro. Y ahí aparece el concepto del marketplace, que el marketplace es, en español, es como un mercado, básicamente. Es como la clásica de antes, o incluso las ferias que tenemos ahora cuando vamos a comprar las verduras, esas cosas, donde vos entras y en la feria de la ciudad tenés un montón de puestitos que venden diferentes cosas, cada uno con su propuesta de valor, a nivel producto, a nivel precio, a nivel formas de pago, quién te atiende, si te atiende bien, te atiende mal, si tiene una bolsita, si te lo da así, te dice, toma, llégate a la media luna y te la dan la mano. O sea, hay un montón de diferentes propuestas y cada feria tiene como su propio emblema, ¿no? Tenés la feria orgánica, tenés la feria de la ciudad, tenés un montón de situaciones. Entonces ahí es donde empieza la duda de, ok, marketplaces, ¿qué es un marketplace? O sea, ¿cuántos marketplaces pueden haber? Hay un montón. Hay más de los que nosotros pensamos y cada vez más van a haber más. Porque, primero, porque nosotros estamos locos tratando de enfrentar muchos marketplaces, porque creemos que es el futuro y se viene probando en otros países. Y segundo, porque incluso Frave, Garbarino, que antes históricamente eran locales, después hicieron su e-commerce y después migraron a hacer un marketplace que significa tener mercadería virtualmente incluso, no tener la malla en los depósitos. Empezaron a convertirla en el mercado libre, que era el clásico que todos conocemos desde ya del 2000, más o menos. Está Linio, está Falabella, hay un montón de otras tiendas muy buenas, como la tienda Ciudad, pero no queremos ondear lo buena que es, porque si no sería como el autobombo. Pero realmente tiene una propuesta hoy que, en ese sentido, es única para un montón de vendedores, que es 18 cuotas sin interés, que no existe. Hoy en el mercado conseguir cuotas sin interés es muy difícil. Y, por otro lado, para las carteras han hecho un gran trabajo de propuestas diferenciadas para tipos de carteras, a carteras generales, jubilados, flanzueldos, hay un montón de desarrollo comercial ahí. Entonces, ahora, el concepto del marketplace tiene como un concepto que veníamos hablando de una feria, ¿no? Entonces, ahí tenemos los puestitos de la feria hacia la izquierda. Esta feria lo que hace es, en nuestro caso particular, y en lo de, si querés, en vez del logo ha venido más, estaría Mercado Libre, o Linio, o Parabella, es, nosotros le damos la mano a múltiples plataformas, a múltiples vendedores, perdón, y el otro lado lo que hacemos nosotros, particularmente como compañía, es manejar múltiples tiendas. Nosotros tenemos Tienda Ciudad, tenemos la tienda de San Justo Shopping, Avenida.com, hay básicamente muchas tiendas, y lo que tratamos de hacer es que ese vendedor no tenga que estar cada una de las tiendas publicando y haciendo sus cosas, sino que le facilitamos ese trabajo y llevamos después, con una propuesta de valor diferente, a diferentes tipos de clientes que van a estar del otro lado buscando o no los tipos de productos que nosotros vamos a estar vendiendo. En todo este proceso tenemos un equipo fantástico, básicamente Simón es el que maneja ese equipo, y que recibe diariamente un montón de consultas, y en plena pandemia hemos recibido infinitas tipos de consultas, incluso de productos que nunca nos imaginábamos estar vendiendo, y la verdad que nos hemos llevado una grata sorpresa de que también que hemos, gracias a la situación, si quieren, de venta de online, convertido un montón de sellers a una situación muy óptima de lo que venía siendo. Bien, ahora como modelo de negocios, los marketplaces tienen un montón de cosas buenas, y tienen otras cosas que hay que entender, ¿sí? Entonces, el marketplace es un modelo donde nosotros publicamos o comercializamos un producto o servicio en una plataforma, y nosotros somos responsables de que ese producto exista, básicamente que exista su stock, o que tengamos las horas disponibles para dar la consultoría, la atención del psicólogo, el diseño web, lo que fuese, poder facturar y enviar, o por lo menos entregar ese tipo de servicio o producto que estemos haciendo. ¿Qué hace el marketplace? Se encarga de tener toda esa plataforma tecnológica, se encarga del marketing, o sea, de la exposición, de la conversación de todos estos productos, armar las campañas con sus clientes, y básicamente atender generalmente casi todas las consultas, ¿sí? La diferencia de Mercado Libre quizás con nosotros es que nosotros cuidamos mucho la experiencia de compra de nuestro cliente, en este caso del Banco Ciudad, entonces nosotros atendemos y trabajamos con los proveedores que tenemos atrás para satisfacer cualquier tipo de necesidad del lado del cliente. ¿Cuáles son los beneficios que fuimos hablando? La exposición de marca, la llegada a todo el país, porque realmente gran parte de todos los marketplaces hoy apuntan a llegar a, no sé cómo borrar las líneas verdes, me encantaría, pero tengo ese temor de que toco y borro, pero a ver, no, no, a ver, si querés, no sé si, no, de acá no lo puedo hacer, así que nos van a acompañar todo el camino. Después si no, intento, a ver, Simón, si vos podés borrarlo, avísame. Sí, no sé si... No, porque lo hizo alguien y había que hacerlo, la persona que lo hizo tendría que borrarlo, creo. Bueno, llegada a todo el país, llegada a públicos específicos, que es lo interesante, normalmente todos los marketplaces que nosotros operamos y que conocemos de otros competidores o de otros tipos de marketplaces, los volúmenes suelen ser muy grandes a nivel venta y lo interesante en el caso de nosotros es que, básicamente, tenemos la posibilidad de, ¿cómo se llama?, de gestionar en único lugar todo el back office. Bien. Operatoria. Porque acá es donde creo que a veces surgen algunas dudas que son interesantes para contar y después ya vamos a ir hacia lo que tendría que ver más con la operación general. Normalmente los marketplaces y todos en general operan de dos formas. O envía el proveedor, ¿sí? O sea, el vendedor, que básicamente es el formato, si quieren, como clásico de marketplace, como mercado libre. Entra un consumidor, compra, paga online, el marketplace le avisa a este proveedor, el proveedor imprime una etiqueta de algún operador logístico que maneje o que esté integrado en la plataforma, hace obviamente el picking de ese producto, o sea, recolecta el producto, lo pone en un packaging, le pega la etiqueta, hace la factura y viene un operador logístico y despacha. El operador logístico, en este sentido, es un contrato que tiene el proveedor este de venta, digamos, que vende el producto y llega al consumidor. El otro escenario es donde básicamente participa el proveedor y el marketplace. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, mercado libre de Flex, que en algunos casos opera, con su caso, con el depósito donde ellos tienen la mercadería o directamente el mercado libre, es el que tiene el contrato logístico. En el caso Avenida, por ejemplo, nosotros operamos en los dos formatos. Tenemos hoy más de 12 operadores logísticos para entregar en todo el país y básicamente todos tipos de producto. Y lo que hacemos es, en algunos casos, los proveedores se entregan directamente, porque imagínense que un Springwall en Capital y Gran Buenos Aires tiene una logística espectacular, entonces entregan ellos los colchones, pero de repente en el interior entregamos nosotros. Los ayudamos con logísticas que tenemos nosotros, y lo que hacemos ahí es trabajar en torno al pricing de los envíos y cómo es la operación. Y todo lo que hacemos es seguir cada vez ese monitoreo para que al cliente le llegue cada producto. Ahora bien, todo muy lindo, un poco aburrido, lo sé, pero es un poco largo lo que venimos contando, pero es interesante. Ahora es, me quiero mandar entonces a meter en un marketplace que me solucionaría, por decirlo de forma, la necesidad, por lo menos de corto, de empezar a vender y empezar a registrar ventas o de meterme a vender en otros lugares. Entonces, creo que lo importante es entender en dónde me estoy metiendo, cómo es la propuesta de valor que está vendiendo. O sea, ejemplo, la tienda ciudad tiene una financiación de 18 cuotas sin interés. Ok, si yo tengo productos, por ejemplo, de más de 1.500, 3.000, 5.000 pesos, tener financiación, hoy en día, con tal economía, es único. O sea, es muy necesario. Versus, si vendo en Mercado Libre, quizás, si yo estoy vendiendo productos, vamos a un ejemplo, una zapatilla que desarrolla mi papá en la fábrica y quiero ayudarlo a vender. Perfecto. Vas a Mercado Libre, la zapatilla sale 8.000 pesos. La verdad que con una cuota, por decir una forma, 8.000 pesos, duele. Entonces, habría que quizás pagar una cuota fija con tanto interés, entonces termina saliendo 10.000 pesos en tantas cuotas. Ahora, en el banco, si ya tenés 18 cuotas sin interés, casi que no te das cuenta, por decir una forma, entonces la compras con una condición de ok, la voy a pagar en toda esta financiación, me conviene. Entonces, decir, bueno, me adapto un poco a eso. Ahora, si un envío gratuito para un producto que tiene un ticket muy bajo, es muy interesante. Porque cuando vos tenés un ticket de envío bajo, si los envíos hoy rondan entre 150 y 400 pesos, dependiendo de dónde estés, en cada base que vea, un producto de 1.000 pesos, pagar 300 pesos por envío, es un poco mucho. Entonces, tenés que ver en dónde te conviene meterte. Después, ¿cuál es el público? Lo que tiene, por ejemplo, si hubo el ejemplo de Tienda de Ciudad, porque estamos acá y porque incluso nos sirve para esta explicación, lo que tiene el banco, que tiene una pirámide muy completa de tipos de clientes. Tiene desde la pirámide, digamos, más ABC1, hasta los clientes de más abajo de la pirámide. Entonces, también nuestro tipo de producto, podemos estar vendiendo productos caros como productos baratos. Eso también es interesante. Ahora bien, no es menor, también saber cómo pagan. Todos los marketplaces tienen más o menos una misma operación. En algunos casos, los cobras directamente vos en algún lugar, ya sea en tu cuenta de banco o en una cuenta virtual de, digamos, una billetera, o directamente te colectan el dinero y te lo transfieren en algún punto de liquidación. Pero eso es importante para saber cómo vamos a cobrar y cómo vamos a manejar esa operación. Después entender si nos vamos a tener que responsabilizar o vamos a tener que atender el teléfono, las consultas, las devoluciones, los cambios, que cuando uno es una pyme o estás empezando, a veces conviene hasta delegar lo máximo posible para empezar a aprender y después ir evolucionando y tomando cosas que crean que son necesarias para su negocio. Luego, cómo se comunican mis productos, si los van a mandar en algún newsletter, en algún email, si los van a poner en alguna parte del sitio, si no los van a mostrar a ningún lado, entonces, no sé cuánto voy a vender o cuánto no voy a vender. Y después, importante, si yo me encargo de la logística o simplemente imprimo la etiqueta y alguien más se encarga de todo esto. Simón, ¿algo que quieras agregar a esto? No, bueno, creo que lo has explicado muy bien. Creo que son justamente los puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir con quién asociarnos porque el marketplace, sobre todo, creo que es justamente eso, ¿no? Un socio estratégico que os decís, ok, yo tengo mi producto, yo tengo o mi servicio y bueno, me voy a asociar con este marketplace que me va a dar visibilidad o ayudar con la logística que me va a dar a conocer esto que decíamos, ¿no? La diferencia entre decir, bueno, me mando solo y veo cómo voy logrando a mis seguidores, cómo voy haciendo conocer mis productos y demás, o ya me asocio con alguien que, como decíamos, por ahí tienen comunicaciones, tienen ya tráfico en sus sitios y poner por ahí hoy un producto en la home de una tienda bancaria o de un shopping o de otros marketplaces ya transitados y con un background importante, como si querés en la vieja escuela de publicidad, ponerlo en el entretiempo en la cancha de River y que lo vean 100.000 personas todos los días. Entonces, te genera ya una imagen de producto y de tu servicio que, bueno, que te la da esa sociedad, ¿no? Totalmente, me gusta mucho el ejemplo de la cancha de River, súper importante eso. Bien, preguntas, dudas, vimos que tenían algunas que fueron tirando, no sé cómo lo quieren administrar, quisimos hacer una presentación lo más escueta posible y tratar de enfocarnos más en cómo podemos ayudar a quienes tengan dudas o preguntas para tirarse a la pileta básicamente. No sé cómo querés administrarlo o si nos vas diciendo vos. Daniel, si querés te voy diciendo yo hasta ahora la única, la principal duda es cómo ganar seguidores o potenciales clientes. Acá puedo pasar el aviso parroquial que hicimos una charla de marketing digital, ordenación a marketing digital que estará disponible en un par de semanas, calculamos, pero bueno, ustedes, ¿qué qué pueden aportar en base a esto? ¿Cómo ganan seguidores o potenciales clientes? Perfecto. A ver, ahí tenés como dos partes de la charla. Tiene que haber una cuando hablás de cómo conseguir, si querés, más seguidores y por otro lado es cómo conseguir más clientes. Yo creo que la parte de conseguir más clientes lo que tiene de bueno por ser una forma a los marketplaces es que el cliente viene a mí. O sea, Mercado Libre, la tienda ciudad, el shopping de San Justo, quienes estén del otro lado están invirtiendo por vos dinero o esfuerzos para llevar tráfico hacia donde están tus productos. Por consiguiente, eso te es, por decir, una forma mucho más económico y requiere de menos experiencia para desarrollar eso. Ahora, por el otro lado, cuando hablás de, si querés más seguidores y más clientes de cara a, tengo mi página en Instagram o tengo mi Shopify o tienda en V, ahí tenés como dos vertientes, la orgánica o no paga, digamos por esa forma, y la de donde se paga. La de donde se paga, creo que la más importante va a estar buena a ver la charla que hicieron, entiendo que cubrieron bastantes aspectos, pero ya ahí hay como que especializarse, digamos, hay que entender, hay que saber dónde vas a invertir tu dinero, contra quién estás convirtiendo, cuáles son las palabras claves para traer a, digamos, gente a comprar ese producto y qué tipo de pauta querés hacer, digamos, si es para generar marca, si es para captar clientes, si es para captar mails o lo que fuese. Del otro lado, tenés el hecho de la parte orgánica, tres tipos de canales. Lo que tiene que ver por SEO, que es la optimización de los motores de búsqueda, ¿sí? Cuando vos entrás a Google y pongan zapatillas, vos aparezcas lo más arriba por ser una forma de esa búsqueda y Google lo que hace es, tiene una premisa que se llama que el contenido es el rey de, digamos, de internet, ¿no? Entonces, cuando vos tengas tu página, idealmente está bueno que tengas un blog, que en el blog tengas contenido acerca de lo que vos haces, acerca de la historia de lo que vos tenés atrás de ese producto o servicio, de por qué vos sos el referente, cuanto más cosas escribas y esa escritura esté referida a tu producto, te va a rankear, por decir una forma, te va a poner más arriba el buscador y no solo eso, sino también utilizar herramientas como de plataformas de venta que permitan esta lectura, ¿sí? O sea, Google lee todo este contenido y a partir de esa lectura te va rankeando Google, Yahoo, Bing, el que usen, digamos, de la misma forma, ¿no? Te rankean ahí. Después, por lo contrario, tenemos que llaman las visitas direct, que son las visitas de ingreso directo, ahí en que pone www.zapatillasdaniel.com, que normalmente es, lo vio en algún lado, o sea, por algún lado vos repartiste un proyecto, viste una charla, participaste de un partido de fútbol y después repartiste tarjetitas, lo que fuese, digamos, eso es lo que va a generar ese tipo de ingreso o el que ya te conoce que vuelve a entrar. Y finalmente tiene que ver con herramientas más de, por ejemplo, email marketing, que son propuestas económicas para captar y cuando uno se dice email, la gente piensa, ¿todavía hay gente que ve el email? Sí, créanmelo, digamos, importantísimo. Nosotros tenemos gran parte de las tiendas operan hoy, diría casi el 60, 70% de la venta se produce por el email, con lo cual es una gran fuente de trabajo e incluso hoy a nivel precio-calidad es muy buena. Y después, creo que todo tiene un marco arriba muy importante que tiene que ver con cuál es el objetivo. Sin un claro objetivo de qué querés hacer, vas a perder mucha plata y tiempo y en ese orden o de los dos lados, pero si vos no tenés claro si querés una venta, si vos querés generar una marca o si vos querés captar un mail o lo que fuese, cualquier cosa que vas abajo es en vano, digamos, y es perder tiempo y plata. Ah, perdón, estaba reiniciando el audio. Hay otra pregunta que es cómo armar una venta en marketplace para productos mayoristas o interpreta que generalmente están apuntadas con sonido final. Bien, a ver, hay marketplaces de todo color y forma, ¿sí? O sea, si querés, lo más parecido, por decir una forma y comparativa medio fea, pero a una bolsa de gatos sería Mercado Libre. Mercado Libre originalmente empieza por la venta C2C, o sea, consumidor a consumidor, yo le vendo algo usado o nuevo que yo tengo a otra persona y hacemos esa venta, ¿no? En los últimos 6, 7 años empezamos a hacerlo llamando tiendas oficiales y sellers que hicimos con diferentes niveles donde empiezan a vender ya o comercios o marcas directamente al consumidor final y en esos aspectos, en los dos casos, suelen haber ejemplos de gente que vende a nivel mayorista productos, ¿no? O sea, hoy es repleto de gente que vende barbijos de edad mayorista, por ejemplo, o alcohol en gel en mayorista, o sea, hay de todo y considero que, digamos, hay opciones, incluso en tiendas ciudad nosotros tenemos algunos clientes que eran mayoristas y que venden packs, o sea, básicamente productos agrupados a diferentes clientes que están hoy comprando ya sea consumidores o fueran empresas. Ahora, si la pregunta iba más en torno a armar una plataforma tecnológica para hacer eso, hablando de un montón de inversión de tiempo y factiblemente plata, yo no sé, a menos sea un tamaño realmente grande el negocio de si me metía de lleno a eso, hay herramientas que pueden suplir esa necesidad y que pueden servir para eso y mientras que le cuento esto, mi hija se asoma a partir de acá. Ah, bueno, dale, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, a ver, si es recomendable la tienda Nube para lo que es servicios. Ok, a ver, cuando, para servicios, tienda Nube, creo que en algún punto se queda un poco corto, no quiere decir que no sirva, todo lo contrario, creo que hoy a nivel Latinoamérica es una de las mejores herramientas que hay. Lo que tiene el lindo y bueno tienda Nube, a diferencia de Shopify, Magento, WooCommerce, PrestaShop, un montón, Wix y otros, es que son argentinos, o sea, no quiero decir a nivel nacionalista, sino que están literal acá en Juan Azurduy y Cabildo, o sea, en Capital, tienen la oficina con 100 empleados, además de Brasil y otros países, y tienen mucho foco pensado en el cliente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando vos abrís una tienda en un Shopify, tenés un montón de lugares donde encontrar información, ¿sí? Pero vos tenés que buscarle y aprender. Ahora, cuando vas a tienda Nube, tenés muchas veces gente que está para ayudarte, para explicarte, para capacitarte. Entonces, eso yo creo que puede ser un plus y está bueno. Ahora, el problema de levantarte de vuelta a la tienda como tienda Nube, va a tener el concepto de cómo llevo tráfico a esa tienda, ¿no? Si vos ya tenés gente que necesita tu cliente, tu producto, también, eras una psicóloga o un psicólogo que recibía tantos clientes lo que fuese, y quizás lo que hoy querés es más un método de que alguien te pueda reservar una hora y pagarte de una forma digital, lo podés, creo que, solucionar incluso usando una herramienta de calendar, digamos, para calendarizar y una herramienta de pago como puede ser marcado pago, toco pago y otras opciones. No sé si respondo a la pregunta. Y quedaba una que era un poco más compleja que una chica que tiene administración de consorcios, a ver si es válido este tipo de comercialización para lo que es el tema de administración de consorcios y si es válido también el tema de las asambleas virtuales. ¿La última parte que dijiste, perdón? ¿Pasarelas virtuales? Asambleas virtuales. Las asambleas virtuales a mi criterio, porque vivo en un departamento que tiene 20 pisos y 8 departamentos por piso, te digo, te compadezco, lo que vos podés, porque eso va a ser creo que un gran desafío y lo más importante que vas a tener que adaptar. Yo creo que se puede, a ver, si estamos logrando que el Congreso vaya a una asamblea, independiente de la parte política, pero que los gobernadores estén subiéndose a algo que tienen miles de años y no sabían ni usarlo, o veamos experiencias donde hay cumpleaños en Zoom, en Hangouts y demás, yo creo que es posible. Lo difícil va a ser cómo se adapten a eso, entonces vos vas a tener que trabajar en cómo simplificás esto. Y del otro lado te hago un ejemplo muy particular, estoy muy con el jardín, pero una dama del jardín, arquitecta de oficinas, imagínense cuánto trabajo tiene hoy, ¿sí? O sea, en plena cuarentena, no solo las obras que tenía en curso apagaron completamente, sino que imagínense que muchas de las empresas a las cuales ya le había terminado la obra, no le están queriendo pagar porque no pueden pagarle, porque están tratando de extender los pagos, ¿qué hizo ella? Se reinventó, se reinventó en torno a armarse un perfil público, básicamente en LinkedIn y en Instagram, donde empezaron a comunicar qué es lo que hacían ellos, empezar a comunicar buenas prácticas de, por ejemplo, para las oficinas, para la vuelta a oficinas, en torno a sanitización, en torno a, por ejemplo, mostraron ahí, hay una que está haciendo en Japón, que hay como una alfombrita que higieniza los pies cuando entras a la oficina, que tiene no sé qué dispositivo, entonces, lo que hizo fue empezar a conceptualizar su negocio de una forma más digital y hacerse referente en eso, que creo que hoy hay muchos referentes dando vueltas y es importante qué contenido generas en torno a eso, entonces, para mí sí, es 100% factible, es más, hablando mal y pronto, mi cuñado trabaja haciendo eso y lo primero que hizo fue empezar a desparramar, digamos, una suerte de folleto virtual en grupos de WhatsApp conocidos y a seguir que su negocio no caiga, porque, digamos, un tema es la captación y otro lado es, después también como haces que la gente que está acostumbrada a pagar de una forma en lo digital, lo llevas al mundo digital, ¿no? Sí, permito, sumado a eso de cara a la parte de reinventarse y demás, yo creo que algo que se está haciendo también bastante para casos como comentás vos de reuniones de consorcios o tomas de decisiones es la designación de consejos, ¿no? O sea, no hacer asambleas por ahí con los 300 departamentos que hay en un edificio o los 500 lotes que hay en un barrio, sino manejarse directamente con un consejo que centraliza y tenga esas reuniones para después, bueno, mejorar el tema de comunicaciones, ¿no? Ya sea por grupos de WhatsApp, por correos y demás. Creo que forma parte de esto de reinventarse y adaptarse a esta situación que estamos pasando que incluso creo que está bueno para ir preparándonos para lo que viene, ¿no? El otro día también leía una nota sobre la vuelta a la normalidad y a qué llamamos normalidad, ¿no? Si realmente va a haber una normalidad igual a la que vivíamos antes o si la vuelta a la normalidad va a implicar un montón de cambios y la normalidad va a ser una nueva, ¿no? Que vayan a incluir todo esto que ahora nos estamos metiendo un poco a la fuerza. Creo que incluso y haciendo hincapié en lo que decís que está buenísimo y llevando lo que mencionaban recién en el chat de que hay una aplicación para esto, sin ir más lejos, mi hija acaba de asomarse y tiene cuatro años antes de tomar este Zoom. Estábamos en el Zoom con su profesora de jardín y sus otros ocho amiguitos y créeme que debe ser similar la comparativa de manejar una clase así a lo que sea un consorcio o un consejo debe ser igual de desafiante y tenemos una herramienta que nos compartió el jardín que se llama Handing donde nos generan los contenidos nos piden las tareas y todo y hay otros jardines que se han hecho por Whatsapp o Telegram entonces yo creo que es un tema de reinvención y de conocer el mejor canal posible pero me parece que también hoy es más la de me tengo que tirar la pileta y veo si después tenía un metro de agua o tenía dos metros y después iremos llenando el resto del agua pero hay que empezar a tirarse y a llenarse y no quedarse quieto que es lo peor que te puede pasar. Bueno ya no hay más preguntas por lo que veo Daniel, Simón muchas gracias por la charla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!